Una investigación realizada por Efecto Cocuyo en 2017 reveló que en el Certamen de Belleza Miss Venezuela algunas candidatas fueron financiadas por patrocinantes que buscaban a cambio favores sexuales. Tras la investigación, se produjo la renuncia a 2.000 Sousa y el cierre temporal del certamen y una reestructuración de la organización. Por ello, nos fuimos hasta la Quinta Miss Venezuela y consultamos al nuevo Comité Ejecutivo de la organización sobre cuáles serán las nuevas políticas entre los concursantes y los financiistas del certamen. Bueno, pasa que lo que comentamos antes la igualdad de condiciones a la hora de competir. A mí no me interesa si una chica llega en un carro último modelo o se baja vestida de marca de pía cabeza porque lo cierto es que cuando entra a su salón de su locker donde todas tienen su locker se va a cambiar y se va a tener que poner la misma ropa de la otra que tiene el mismo uniforme que le estamos nosotros dando. Eso ya creo que también va a dejar de ser un mito porque no crees tú que todas las chicas tenían ese concepto. Hay muchas niñas que dejaron de soñar con el mito Venezuela y se limitaron a no participar o a no querer involucrarse por eso que había esa mala fama. Entonces, pues yo creo que ella simplemente va a desaparecer. Este año prácticamente lo hemos desaparecido y nada, todo va a volver a ser como era antes. Las niñas cuentan con el apoyo de su familia o cuentan con el apoyo nuestro también principalmente y con sus ganas. No necesariamente tienes que tener una mano por detrás que ya no nos importa el lujo con el que vengas a la viada porque vas a competir en igualdad de condiciones. Sin ser repetitiva, el hecho de haber llegado a estos acuerdos importantes con aliados comerciales de peso a nivel internacional nos ha facilitado un poco el trabajo. Voy a poner el ejemplo. L'Oreal, a través de Maybelline New York. No es lo mismo trabajar con una persona que directamente va a estar trabajando con una Miss que fue escogida por ella y que de pronto hacen un nexo que va más allá del estricto trato profesional. Y eso no lo inventamos nosotros tampoco. Así se trabaja en los concursos internacionales. Cuando uno va a un concurso internacional uno llega y hay un equipo de estilistas que normalmente pertenecen a una casa, a una firma comercial que se dedica a eso, a maquillaje. Y a nivel internacional tú tienes que llegar y te maquillas con el que esté disponible. Sí, bueno, mientras sean candidatas del certamen Miss Venezuela como tal, pues su imagen va a permanecer durante el tiempo de preparación, formación y del certamen únicamente destinada a lo que es sus actividades de formación, de preparación, sus cambios de look, si hay que hacer algún trabajo de diseño de sonrisa, su gimnasio. Por lo tanto, durante los meses de formación, preparación, hasta la fecha del certamen, existe un contrato de responsabilidad para con la organización Miss Venezuela en el caso que se pueda presentar, que ya lo hemos visto, que hay chicas que tienen un trabajo de modelaje en paralelo, siempre y cuando la solicitud sea canalizada con tiempo y formalmente, pues la organización con mucho gusto evalúa que esa candidata pueda o no hacer esa actividad. En el caso de nuestras mises actuales, las reinas salientes, su contrato indica que ellas tienen el derecho, pues, de poder hacer otro tipo de actividades, siempre y cuando las marcas no tengan o no choquen con nuestros aliados comerciales, con nuestros patrocinantes y siempre y cuando sea canalizado con la organización Miss Venezuela. De ahora en adelante vamos a actuar como una especie de agencia madre para ellas. ¿Cómo evitará el nuevo Miss Venezuela las irregularidades cometidas en la gestión de Osmel Sousa? Por ejemplo, en la investigación que realizó Efecto Cocuyo, algunas excandidatas aseguraron que el equipo de Antonio Chambra, dueño de la cadena Traki, les propuso actos indebidos a cambio de favores. Nosotras, yo no quiero responder en base a una información que tú me estás dando, que ustedes sí que lideraron esa investigación y tienen las pruebas en la mano, no puedes hablarlo de manera fehaciente. Nosotras, responsablemente, yo no puedo contestar sobre una información que tú me estás dando y no porque desconfíe de que sea veraz, ni mucho menos, pero no estamos en esa posición. Te lo voy a responder clara y transparentemente. Benevisión tiene un trabajo de ventas, como tiene toda compañía del mundo que se dedica a eso, hace sus acuerdos comerciales, hacen inclusive pre-ventas con muchos meses atrás. Específicamente, Traki es una empresa que compró sus espacios de publicidad al aire desde hace tiempo. Desconozco los detalles de ese contrato, pero sé que en este Miss Venezuela va a haber en espacios publicitarios anuncios de Traki, porque lo he visto en los listados de patrocinadores. De allí a que las Misses vayan, acudan a hacer actividades de publicidad con el patrocinante, con la marca, eso está vigilado por nosotros. Vigilado no es la palabra, la verdad es que... Supervisado. Sí, supervisado. Está supervisado por nosotros porque eso no quiere decir, a ver, no quiero ser extremista, o sea, es una cadena de almacenes, hasta allí, y es una cadena de almacenes que está haciendo un contrato para anunciarse en espacios de televisión, ¿correcto? Lo compró en pre-venta y nosotros estamos comprometidos, nosotros digo nosotros como organización, Benevisión está comprometido a cumplir con ese acuerdo que está suscrito, firmado, y por muy probablemente cobrado hace tiempo. ¿Qué te podemos garantizar? Que a partir de ahora, como te dice María Gabriela, hasta nuestros aliados comerciales tienen que pasar por un tamiz de código de ética y conducta. Entonces, yo no te lo puedo decir ahora, yo no te puedo decir quién va a quedar y quién no va a quedar, y con quién vamos a seguir anunciando y con quién no vamos a seguir anunciando. Pero bueno, nosotros sí tenemos que asegurarnos de que todos nuestros aliados comerciales estén alineados con esta nueva filosofía de valores, de principios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo será la línea de la gerencia por parte de este nuevo comité? ¿Nada se mueve si ustedes no lo autorizan? En nuestro caso, es una gerencia conformada por un comité ejecutivo, dentro del cual cada una de nosotras tiene un rol muy específico y muy claro y muy definido desde el primer día. Pero como toda gerencia moderna y como toda gerencia actual, somos un comité ejecutivo que tenemos nuestras reuniones, tenemos nuestros comités, aquello en lo que tenemos ciertas dudas, simplemente tocamos base hacia arriba, aunque parezca raro, conjunta directiva, en cosas en las que tenemos ciertas dudas, tocamos base. Pero nosotras tenemos nuestras reuniones, cada una tiene un rol específico, Yaqueline Aguilera, directora de imagen, todo lo que tenga que ver con imagen de reinas e imagen de candidatas, es liderado, sugerido, propuesto por Yaqueline Aguilera y sometido a la aprobación del comité. Por suerte somos tres, ¿de tres? ¿Dónde? No es necesariamente así, generalmente estamos de acuerdo porque estamos todas orientadas hacia la misma línea. En el caso de María Gabriela, directora de comunicaciones y formación, es la encargada también de hacer contacto con las franquicias internacionales. En el caso mío, en la gerencia general, es un tema más bien estratégico, funcional, operativo, para que todo eso avance con buen sentido. Tengo también responsabilidad sobre la formación de las muchachas, responsabilidad social. Tenemos una cantidad de alineamientos que son comunes a las tres, las tres somos responsables de que eso funcione, y estas tres especificaciones o roles que explico, porque realmente nos complementamos de una manera genial. Cada una tiene sus fortalezas. Carolina Perpetuo contó a Efecto Cocuyo que en 1986 fue engañada por Jorge Mejías Alemán, un representante de la organización Miss Venezuela quien la invitó a un desfile en Panamá. Al llegar a ese país no hubo ningún desfile. Perpetuo entonces recibió una propuesta sexual por parte de un militar del gobierno del dictador noriega. Al llegar a Venezuela se quejó con Alemán, pero este le dijo que no dijera nada. ¿Cómo evitará el nuevo comité ejecutivo que se repita una situación similar? Sí, fíjate, en mi época, y eso yo creo que es desde que el mundo es mundo, en mi época se hablaba de Operación Colchón, se decía así. Mucha gente no se acordaba y decía Operación Colchón. Realmente yo personalmente no puedo decir que a mí nadie me hizo ninguna propuesta directa, indecente. Creo que ya yo había sido finalista antes de ir al concurso, recibí una llamada en alguna oportunidad para invitarme a un paseo, en yate, etc. Pero yo consulté con mi mamá, con mi papá y me decían que como era ejecutiva o ya yo estaba graduada, estaba trabajando, que era interesante y yo simplemente dije, uy, qué raro, pero de eso no se habla en un yate. Y muy sutilmente, muy suavemente, sencillamente decliné la invitación. Yo creo que eso ha sucedido siempre. Pero lo que tenemos es que asegurarnos de que las niñas aquí están satisfechas con lo que están haciendo. Nosotros en esas entrevistas de la doctora María Mercedes vemos su constelación familiar, estamos en contacto constante con ellas, las tenemos aquí protegidas, hablamos con ellas, entendemos por qué están aquí, conocemos si están estudiando, si dejaron de estudiar, si pararon un semestre para seguir avanzando. Pero son niñas que están muy cercanas, no solamente están aquí para acomodarlas, montarlas y sacarlas a un escenario. Conocemos de cada una de ellas, de sus aspiraciones, de lo que quieren hacer, de lo que quieren lograr. Y yo creo que este medio es muy fácil que sea vulnerable, pero yo creo que en la medida que nosotros mantengamos cercanía con ellas, mantengamos esos controles, mantengamos esa igualdad de condiciones a la hora de mostrarse aquí, de trabajar con nosotros. Bueno, no podemos asegurar en un 100% que eso nos va a volver a pasar más nunca, porque lamentablemente, bueno, no nos vamos con ellas a su casa, a vivir en su casa, ni mucho menos. Pero, y cada una de ellas es un individuo que toma sus decisiones. De lo que sí pueden estar seguros, porque a ver si yo logro responder lo que yo he pensado al respecto. Cuando yo oigo decir, bueno, al final ellas son grandecitas y pueden decidir lo que quieran, yo voy un poco más allá, las propuestas nunca deben salir desde la institución, ¿ok? Que una persona utilice su pase por el Miss Venezuela, su fama, su nombre, etc., para después tomar otro tipo de decisiones, bueno, definitivamente ahí sí tenemos que decir es su vida. Lo que nosotras sí podemos asegurar es que ningún tipo de propuestas de esa naturaleza va a salir del seno de la Quinta Miss Venezuela, ni de ninguno de sus colaboradores, y nos mantenemos absolutamente alertas de cualquier llamada, de cualquier comentario, de cualquier fotografía, de cualquier comentario en redes. Estamos absolutamente alertas para que, para minimizar o para eliminar al 100% la posibilidad de que ese tipo de situaciones se repita. ¿Han tenido comunicación con Osme Sousa? En mi caso, directamente no. A través de ustedes, de los medios, nosotros hemos hablado de él y le hemos mandado saludos y cariños. Y aprovechamos una vez más para mandarle esos saludos, ese cariño, ese respeto, esa admiración profesional que siempre hemos dicho que tenemos por él. Personalmente no. Él también nos ha mandado saludos en más de una entrevista. Él ha mandado, como dice, las tres niñas, que por cierto, quiero mucho, les quiero mucho. Bueno, así nos hemos comunicado. Yo particularmente no, no sé si, Jacqueline, creo que en alguna oportunidad... Yo tuve una comunicación, una vez supe del comité, que iba a ser parte del comité, lo tomé como una cortesía de mi parte, porque si a ver, vamos, yo leo mi carrera a Osme Sousa, porque si la invitación de él a participar en el año 95, pues mi vida hubiese sido otra completamente. Nada, simplemente de cortesía le comuniqué y después en un par de ocasiones algún mensaje por WhatsApp, pero siempre de la manera muy cordial. No hay que olvidar, para mí es una figura que respeto muchísimo, admiración por su trabajo y que obviamente fue algo que se comprobó, fue una gestión exitosísima. Las tres somos producto, de repente, de esas diferentes facetas de su trabajo. Y bueno, independientemente que le tengo muchísimos precios también. ¿Cómo será el proceso de casting? ¿Se eliminarán los castings regionales de manera definitiva? Bueno, en este caso, en este año en particular, el 2018, que en Venezuela está pasando por esta etapa de evolución y de transición, la decisión que tomamos como comité ejecutivo fue aperturar el proceso de postulación de una forma digital. Consideramos que esto tiene que ser un sueño accesible para todas las chicas de Venezuela y que a través de una página web, ellas puedan postular su video, sus fotos, cuyas fotos y cuyo perfil las revisamos, cada una de nosotras. Y ellas en un video nos decían el motivo, la razón por la que querían participar en Mi Venezuela. Recibimos más de 1.200 postulaciones. Fue maravilloso conocer la felicidad de ellas al llegar a la quinta y decir, lo logré por mis propios medios. Yo solita, no necesité un contacto, no necesité un amigo, no necesité nadie que me tocara la puerta de la quinta, lo hice yo sola. Este año no se evaluó la propuesta de un casting regional o de diferentes castings regionales, sin embargo, no estamos descartando esta propuesta para el año que viene, porque Mi Venezuela no va a perder territorio, no va a perder espacios. Y la idea es, este año, reformularnos, entender que van a seguir estas postulaciones digitales, pero ver de qué forma podemos avanzar con algunos castings regionales. No sabemos si se mantendrán los mismos estados o si serán otros puntualmente, pero sí confiamos en la proyección de esta evolución del certamen Mi Venezuela y que seguiremos recorriendo el país dios medianos. Básicamente, perdón, para complementar, fue para facilitar, los regionales se harían para facilitar el acceso de esas niñas, no solamente que su postulación pueda ser hecha a través de la página web, sino que además, una vez seleccionadas, en la página web no solamente pedimos nombre, teléfono, correo, y cómo fue la selección, complemento tu respuesta, porque la selección no fue justamente, no quisimos que fuera el tradicional casting. No quisiera que sonara peyorativo, pero siempre dijimos que no queríamos 100 niñas ni 150 niñas caminando en traje de baño por toda la quinta con un número en la cadera. Quisimos que eso fuera un poco más cercano, quisimos llamarlas por su nombre, el número que tenían era solo efectos de producción para facilitar a la gente de producción y de fotografía a nivel de claqueta, pero de resto, pedimos a todo el personal de base que trabajó con nosotros que fueran llamadas por su nombre, tamizamos ese número enorme de 300 y llegó a ser 70, nada más, más o menos 70, que hicimos en varios días de una cosa que llamamos EPI, evaluación presencial integral. No queríamos un casting donde hay una alfombra por la que la niña camina unos segundos o unos minutos y se para frente a una mesa con 5 o 6 jurados, con cara de cansancio, con un lápiz y una botellita de agua. O sea, queríamos algo más allá y así fue. Llegaron a la quinta, las recibimos, las recibió la doctora María Mercedes Gessen, les hizo una entrevista de personalidad, ahí comenzamos a generar su ficha. Cada una de estas estaciones tenía una ficha de evaluación, inclusive el personal de base de seguridad, el personal logístico que trabajó, hizo su evaluación de cada una de ellas. ¿Cómo asumirán los gastos del concurso ante la hiperinflación que atraviesa el país? Desde mi experiencia, obviamente no es el desarrollo de todo el concurso ni de todos los gastos y costos que tiene este tipo de eventos, pero hemos afortunadamente, dentro de todo lo mal y la gravedad, la crisis y la inflación y todas estas complicaciones que, como lo comenté yo esta mañana en el canal, con el señor de la Cotera, o sea, para cómo está el país, no nos podemos quejar. Estamos muy bien. ¿Por qué? Porque afortunadamente contamos con el apoyo, la participación voluntaria y entusiasmada de aliados comerciales y de repente, aunque aún no sean muy grandes, por decirte un ejemplo, el equipo de maquilladores está conformado por 12 excelentes maquilladores de nuestro país, apoyados por la Casa L'Oreal de Venezuela o la marca Maybelline New York. Ese tipo de apoyos son súper valiosos e importantísimos porque con toda esta crisis, contar con esa súper alianza ha sido de gran apoyo. Igualmente sucede con los estilistas de cabellos a través de la Casa Carlos Aguilar. De repente, en aportes más pequeñitos, en vestuario, contamos con el apoyo de todos los diseñadores que se han sumado, que bien sea se postularon a través del email talentos arroba misvenezola.com, porque evidentemente Mis Venezuela es una vitrina, es una pasarela, es una gran exposición, no solo para las chicas que están concursando, que están sumando sus sueños, que puede cambiar su vida al coronarse Mis Venezuela, sino que también crecen talentos. ¡Gracias!